¿Quieres pasar de esto a esto? Hey que tal chicos, bienvenidos a este video tutorial de como configurar el emulador Visual Boy Advance para que se vea de una gran resolución y muy buena calidad, así como se ve en mis directos, mucha gente me estuvo pidiendo este video así que yo estoy encantado de traerlo y les voy a explicar todas las opciones de manera rápida para que se vuelvan unos expertos configurando esto. Así que comenzamos aquí en el escritorio, como pueden observar tengo tres archivos, el primero es el emulador Visual Boy Advance M, la versión 2.1 que es la que recomiendo y la cual ya subí un video donde pueden descargarlo, se los voy a dejar en la descripción, además donde explico cómo pueden usarlo para intercambiar o mejor dicho usar el cable link. Después tenemos aquí nuestra ROM, en mi caso Pokémon Esmeralda y también nuestra partida. La ROM termina en .gba, ya lo deben de saber, y la partida en .sab. Normalmente estos dos archivos tienen un icono de un papel, algo así como el blog de notas, pero yo lo he configurado para que tengan unos iconos diferentes, lo he personalizado. Si tienen dudas y quieren hacer esto también, también podría ser un video y ustedes pueden poner prácticamente cualquier imagen que les agrade aquí. Bueno, comenzamos abriendo el emulador, doble clic y vamos a la opción de File, Open y en mi caso estamos en el escritorio, aquí tengo mi ROM de Pokémon Esmeralda, vamos a darle doble clic y se abre. Muy bien, como pueden ver lo primero que podría molestarnos es ese mensaje de color rojo y eso lo podemos desactivar, para ello vamos a ir a las opciones, luego, bueno, en realidad esto del audio es lo más problemático, así que vamos a ir a las opciones, Audio, Configurar y en este apartado donde dice Advance, vamos a ponerlo en Direct Sound. Ok, listo, y lo más probable es que el emulador se cierre. Volvemos a abrir, de hecho, una forma más rápida de abrir el emulador es esto, jalando la ROM al programa y bueno, como estaba diciendo, de esta forma solucionamos un gran problema el audio porque de verdad es muy molesto que se esté trabando y también cuando aceleras con el modo Turbo como que se desfasa el audio. Entonces, ahora vamos a pasar a seguir configurando el tema del audio porque es muy probable que ustedes lo escuchen muy a muy alto volumen y eso también molesta. Como pueden ver aquí también tenemos el audio al 100%, esto no cambia lamentablemente, no lo podemos mover, así que tenemos que subirlo o bajarlo. Yo les recomiendo ponerlo en cero, que es todo a la izquierda y luego con los botones del teclado, los botones direccionales, vamos a ir a la derecha 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Yo tengo la configuración al 20%, así es como yo grabo en mis videos, en mis directos, así que se los recomiendo, ustedes pueden aumentar el volumen si quieren, pero eso sería todo. No vamos a tocar más opciones, simplemente con activarlo del Direct Sound ya debería estar muy bien. Ahora vamos a ir al apartado de Emulation, vamos a desactivar la opción que dice Pause when inactive. Esto lo que hace es pausar el emulador cuando nosotros no tenemos clicada la ventana del emulador. Mucha gente me ha preguntado sobre esta opción y pues es muy útil porque miren, ahora hago clic por aquí y el emulador sigue corriendo. Gracias a esto vamos a poder utilizar varios emuladores al mismo tiempo, que es algo que mucha gente también me pregunta. Y bueno, continuamos entonces, seguimos con las configuraciones importantes, en este caso ya toca la del video, que es la principal, así que vamos a opciones, video, configurar, y en esta pequeña ventana vamos a poder cambiar muchísimas cosas. Yo les recomiendo aquí dejarlo en OpenGL, ya que este renderizado hace que todo vaya muy fluido, pero es recomendable si es que su tarjeta de video pues les ayuda en eso, ¿no? En caso tengan una PC que no vaya muy bien, podrían probar con la opción de simple, pero yo lo dejo con OpenGL y me va perfecto y no hay ningún problema con el tema de los frames, va muy bonito. Luego llega el tema de los filtros, como pueden observar la calidad del video del emulador no se ve tan bien. Aquí tenemos muchísimos filtros, ustedes pueden probar con cualquiera, en mi caso yo utilizo estos de aquí llamados XBRZ2X, también uso el HQ4X, pero últimamente estoy utilizando estos últimos de aquí, del 2X hasta el 6X, así que normalmente uso el 2 cuando tengo la ventana muy pequeña y uso el 6X cuando tengo la ventana a máxima resolución, ok? Vamos a dejarlo en 6X y hay algo muy importante, cuando lo dejo en 2X en el apartado de la pestaña de zoom, aquí lo pongo en 2, ¿qué es esta opción? Default Magnification lo que hace es abrir la ventana en esta resolución, o sea al x2, normalmente cuando abrimos el emulador acaban de ver este tamaño, es x3, por eso aquí decía 3, esta opción hace que cuando tú abres el emulador se magnifique a la cantidad que has puesto, en este caso yo le estoy poniendo 2 y aquí les recomiendo que siempre pongan el mismo número del que está aquí, en este momento está en 0, pero a mí me gusta ponerlo a la misma cantidad, ¿y qué es esta opción? Pues es lo máximo que se puede agrandar el emulador, si le pones 0 no va a tener límite, pero a mí me gusta tenerlo con un límite, esto ya depende de cada persona, bueno como les dije, como es un video sobre mi configuración yo les digo 2, 2 y aquí en Basic le ponemos XBRZ2X, listo, en lo del Interframe Blending esto no lo toco, yo recomiendo dejarlo en ninguno que es None, luego pasamos a la pestaña de Speed, como pueden ver aquí lo dejamos en 0, porque si no van a ver como que unos saltos de fotogramas y se ve algo mal, finalmente tenemos esto para el indicador de la velocidad, a qué velocidad está corriendo el emulador, si tú pues estás interesado en saber la velocidad de la que corre, puedes activarlo con porcentaje o de forma detallada, yo no veo este tema así que siempre lo dejo en ninguno, no me gusta que aparezca aquí el porcentaje y listo, le ponemos OK, ya tenemos todo configurado y van a ver que la ventana se acaba de cambiar, esto es algo molesto porque es un bug, por así decirlo, pero lo podemos arreglar haciendo esto de aquí, OK, y la próxima vez que abramos el emulador se va a abrir en AX2 de la resolución de la Game Boy Advance, como pueden ver y todavía aparece un mensaje con el texto rojo, eso lo vamos a cambiar. Ahora para seguir con esta configuración les quiero mostrar el ejemplo con la resolución AX6, le vamos a poner XBRZ6X y aquí luego le vamos a poner en Default Magnification 6 y aquí en Maximum Magnification también 6 y van a ver que la resolución aumentó bastante y así es como me gusta jugar a mí, como ya les mencioné le pongo en 2X cuando juego a ventana pequeña y a 6X cuando juego a ventana máxima, también le podemos hacer doble clic para maximizar y van a salir estas barras negras, en caso de que no querramos eso y que se magnifique lo máximo posible, pues sería cuestión de solo ponerle 0 que como les dije es cuando no tiene límite, ¿ven? ya desapareció lo de abajo, obviamente esto si va a salir, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? igual si queremos jugarlo a pantalla completa sin esta parte podemos ir a opciones y perdón en Emulation y poner F11 para que se vuelva a pantalla completa, pero yo no lo uso así, así que lo dejamos a 6X y ahora continuamos, ya configuramos todo lo que tiene que ver con el video, ahora el tema del mensaje, esto lo podemos desactivar desde opciones, video y Disable On Screen Display, ahora cuando abramos el emulador ya no va a salir ese mensaje, ese mensaje con texto rojo normalmente sale cuando comienzas a cargar una ROM, cuando comienzas a jugar o cuando estás guardando una partida, bueno seguimos configurando el tema del video, vamos a opciones, video y esto de bilinear filter o filtro bilineal recomiendo desactivarlo ya que no es para nada necesario, luego vamos otra vez a opciones, video y configuramos esto de Transparent On Screen Display es innecesario también, así que lo quitamos, lo que hace es volver transparente el mensaje que nos aparecía antes y ya está, o sea no es nada importante, si quieren lo pueden dejar activado, pero en mi caso yo lo tengo desactivado, ahora vamos a opciones, Game Boy Advance y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en Real Time Clock, esto afecta a los eventos que tienen que ver con el día y la noche en los juegos, así que les recomiendo activarlo, no es 100% necesario, pero en mi caso lo tengo activado y pues finalmente vamos a configurar el mando o los controles, vamos a opciones, Input y Configure donde vamos a encontrar aquí opciones para 4 jugadores, bueno en realidad simplemente basta con configurarlo para un jugador, así que le vamos a dar a Clear para que se borren todas las configuraciones y también aquí en esta pestaña Special tenemos otras opciones para llenar, bueno en mi caso estoy utilizando un mando de Playstation 4 conectado por USB y simplemente tenemos que presionar los botones que queremos configurar, por ejemplo Up es arriba, Down es abajo, Left izquierda, Right derecha, presionamos los botones que queremos que sean A, B, L, R, Select, Start y listo, son los botones principales para jugar, ahora si vamos al apartado de Special podemos activar muchas opciones pero la única que yo activo es esta de aquí que es Speed Up para activar el Turbo, ponemos un botón que queramos que active el Turbo y listo, con esto está terminado, le dejamos en OK, de hecho también podemos configurar botones del teclado para que funcionen pero a mi no me gusta así, me gusta dejarlo solamente con el mando y ya está, entonces ya puedo entrar a jugar sin ningún problema, sin estar tocando el teclado y no estar haciendo el ruido que hace cuando presiono el teclado y ya está, con esto tenemos configurado al 100% el mando, tenemos configurado el video, el sonido, todo del emulador para que vaya de una manera muy genial, que se vea de calidad épica, 4K por así decirlo, 1044p, todo lo que quieran y pues nada, hay cositas que quiero decirles que les pueden servir, así que vamos a cerrar el emulador y como van a poder ver la configuración no se guarda en ningún lugar donde está la carpeta del emulador, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la configuración? ¿Cómo la puedo resetear de fábrica o como cuando recién lo descargo? Bueno, para eso vamos a ir aquí al botón de inicio de Windows, vamos a escribir app data con esos símbolos de porcentaje en los lados, primero el símbolo de porcentaje, app data, símbolo de porcentaje, entramos a esa carpeta que nos aparece y aquí nos va a aparecer app data y roaming, vamos a ir a app data otra vez, hacemos clic en local, bajamos lo más que puedan y en la parte con V van a encontrar Visual Boy Advance M, hacemos doble clic y en esta carpeta se encuentra la configuración de nuestro emulador, esta configuración se las voy a dejar para que la descarguen en la descripción, prácticamente si quieren tener la misma que yo, pues simplemente la descargan y la pegan en esta carpeta, en caso de que quieran eliminar su configuración y resetearla, pues le dan clic derecho, eliminar y listo, con eso pues ya tienen solucionado el tema de la configuración y les va a ir genial, ahora otra cosita más que creo que les puede interesar, es que hay una forma más rápida de abrir el emulador muy rápido, bueno tenemos las tres opciones, la primera es poner aquí file open y buscar en la carpeta donde tengas la ROM, porque no siempre vas a tener la ROM en la misma carpeta, esa es la opción más lenta, luego tenemos tener la ROM en la misma carpeta y simplemente jalarla, que ya vimos cómo se abre y finalmente la que uso yo es esta, le damos clic derecho a la ROM, que recuerden son los archivos que terminan en .gba, propiedades, luego vamos a esta parte donde dice se abre con, cambiar y le vamos a más aplicaciones, en este caso vamos a poner buscar otra aplicación en el equipo y ahora en mi caso tengo el emulador en el escritorio, así que vamos a ir al escritorio, ustedes pueden buscar la carpeta donde tengan el emulador y seleccionamos el emulador, ponemos abrir, aplicar, aceptar y acaban de ver que se ha cambiado el icono, si ha cambiado el icono porque ahora cada vez que hagamos doble clic automáticamente el programa va a abrir este archivo ROM, vamos a hacer doble clic aquí en Pokémon Esmeralda y listo, se abrió el juego, es la manera más rápida de cargar una ROM, todas las ROMs que tengan ahora van a tener este icono y simplemente con un doble clic el emulador ya los va a estar corriendo y pues recuerden que si quieren tener su partida deben tenerlo en la misma carpeta, ¿ok? Bueno, eso sería todo, espero que les haya servido bastante, agradezco un montón que dejen su me gusta, sus comentarios, si tienen muchas preguntas o bueno simplemente una pregunta pueden visitarme en mis directos que hago por Twitch ya que ahí siempre estoy resolviendo este tipo de dudas y nada, espero que jueguen y se diviertan con esta calidad de emulador en el Visual Boy Advance, eso es todo y nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!